Hace cuatro días, las fuertes lluvias colapsaron el puente sobre el río Blanco, que conecta las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Santo Domingo. La estructura tenía 90 metros aproximadamente. Esto provocó que los pobladores del noroccidente de Pichincha, como San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, van interrumpidas sus actividades cotidianas, ya que su paso tradicional de movilización desapareció. El presidente del recinto, 29 de septiembre, el límite fronterizo con Esmeraldas, narra cómo vive en esta situación. Nos cogió de sorpresa y ahorita pues imagínense cómo estamos con las canoas pasando y como quiera es peligro, pero igual tenemos que dar la solución a pasar al personal que viene de los recintos, de todos los recintos al año que tenemos nosotros aquí. Igualmente aquí el pueblo, los estudiantes, igual ya vienen las clases y todas las personas, las personas que son de tercera edad, que tienen enfermedad catatrófica, tienen que ver por dónde pasar, entonces nos dificulta bastante. La canoa ha sido la alternativa improvisada de movilización que han activado los pobladores para seguir con sus actividades. El pasaje cuesta 50 centavos por pasajero y cargas más pesadas como trasladar una moto cuesta hasta un dólar. Francisco, un poblador de la zona, tomó su canoa y la puso a disposición de los pobladores para cruzarlos de provincia a provincia. Asegura que conoce las aguas del Río Blanco desde pequeño, ya que su familia sería una de las fundadoras del recinto fronterizo. Aquí nos pusimos de acuerdo con la comunidad, ya porque hubo un señor que estaba cobrando un dólar, la gente dijo que estaba mucho, ya. ¿La gasolina cuánto le suele? La gasolina, más o menos una caneca y media en el día, ya. Personas, quintales, y si se toca a un animal, se lo pasa de un lado a otro también. Las autoridades nacionales han indicado que un puente Bailey será colocado en 45 días hasta construir el definitivo que tomaría cerca de un año y medio. El puente Bailey es una solución alternativa que se dijo en las reuniones, pero técnicamente este puente, los que se cuenta, o sea, con lo que se cuenta creo que aquí en el país es puentes de hasta 60 metros, se los pueden ubicar hasta 60 metros, en un ancho de 60 metros, y como vemos este puente tiene aproximadamente 95 metros de ancho, entonces no valdría ubicar este puente aquí porque, aparte de que no alcanza, si se logra poner un puente con este ancho se puede un poco, se puede, ¿cómo se dice? Amacar o algo así, ¿no? Se hundir. La emergencia vial ha sido declarada en esta área por el gobierno. Mientras, se han activado rutas alternas como Puerto Quito, La Sexta, Quinindé, y al tiempo, los moradores están a la expectativa de que las promesas de las autoridades nacionales se cumplan. Informo para las Guarmis, Denise Herrera.